¡Gracias! 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 ¿Qué te gusta? Gracias. Gracias. Esto no as si una, que da masina y a suportar. Ii da-te acuma! Carlança, carlança, pede injecție! Uite-a că a buc spionesc. Stai acolo cu injecția. I-am pus un acolo, un acolo. Ce sunt fули? De trebuie... Ja na pi. I-am scapat acolo la stare. I-am scapat si un isol ca pe aia, pe scăreastă. Estas van a su caveras como el volcí. Estas van a su caveras. Estas van a su caveras. Están vas a su caveras. Pero, ¿qué es lo que le ha dicho? De lo que ha dicho, el buscá de la 32 metros. De lo que las muestras el coño. No. Ya, ya. Fac y la escala y la conocí. ¿Se acer o caveras? ¿No ha visto algo? ¿Ne ha visto algo? No ha visto algo. La zona de la ciudad de México